Debido a los altos costos de los insumos y la falta de mano de obra ha ocasionado que el arrepollo se esté comercializando en un alto costo según investigaciones que realizó el Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. Nosotros fuimos a Ginoteca, específicamente fue el subdirector Gustavo Ortega, fue a Ginoteca y lo que nos decía es que digamos los insumos para esto, el cultivo de todo esto que son el repollo está carísimo. El mismo productor de repollo nos estuvo diciendo, te voy a hablar en Apanaz pues donde se produce repollo, estaba diciendo que primero los insumos están carísimos y que la mano de obra se le fue y que la nueva mano de obra que contrató le estábamos cobrando un poco más caro. Entonces esos son los elementos por el cual el repollo está caro, o sea el repollo está saliendo caro desde donde se produce, desde donde se produce y nos enseñó, vean, aquí tengo este repollo, tengo este otro, o sea el pequeño, el mediano y el grande. Este pequeño me lo vienen a comprar, yo lo vendo a 25, este mediano que está aquí yo lo vendo en 40 y este grande yo lo vendo en 60. Claro, cuando ya llega al mercado, ya llega con el 50% más. Pomares dijo que para esta semana hay productos de la canasta básica que bajaron y otros que su precio se mantienen alto. El arroz está en 18 Córdoba, se mantiene su precio, los frijoles de 35 pasaron a 32, bajó 3 Córdoba, pero todavía 32 Córdoba es carísimo. El costo que debería tener ahorita el frijol es entre 25 y 26 Córdoba. Tenemos el azúcar, 13.50 se mantiene. Tenemos el aceite, 48 Córdoba se mantiene y está accesible. Después tenemos lo que es el queso de 65 a 60. Creemos que es un precio aceptable, pero ojalá que siga bajando un poco más, porque ahorita estamos en el golpe de leche. Se está produciendo cantidad de leche y se está produciendo bastante queso. Entonces cuando hay suficiente producción, entonces el producto tiende a bajar. Esperemos que la próxima semana el queso vaya a bajar unos 5 Córdobas más. Después tenemos el pollo entero, de 48 pasó a 45 y esperemos que baje a 40 Córdobas, que es el precio más o menos estable. Según el Instituto Nicaragüense Defensa del Consumidor, la canasta básica en mercados capitalinos tiene un costo de al menos 17.048 Córdobas, mientras para él inide su valor es de 19.500. Noticias 12, Darlen Tellez.